Música Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy de cuidado, dándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, dándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Música Música Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy de cuidado, dándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, dándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy de cuidado, dándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trándalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Si, wow wow wow, wow 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 Música